¡Hola chicos y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, hoy les traigo un maquillaje sencillo para poder lucir estos rizos. Así que chicas, voy a comenzar primero con mi corrector. Ya hice mis cejas con el producto de YC Collection, que como ustedes saben, es el que estoy utilizando últimamente. Y bueno, voy a... a ocasiones he utilizado el de Light Splash, pero esta vez estoy usando el de YC. Vamos a estar usando este corrector que es en el tono Latte. Lo vamos a difuminar muy bien. Después de esto, ya hacemos el rostro, porque todavía no lo hago. Los lentes que estoy utilizando el día de hoy son de TTTI. Estos lentes los puedes conseguir con descuento con mi código KawaiiDoll1. Este avión... disculpen. El día de hoy voy a estar ocupando esta paleta de OPB. Es la Giorgia's. La 2. Tiene colores surtidos. Tiene entre... Bueno, tuve que prender la luz porque no daba mucho balance de color. Así que... Bueno. Esta paleta tiene colores surtidos. Solamente que una se me salió. Así que... Piña. Bueno, vamos a estar ocupando... Vamos a empezar esta vez con el párpado móvil y luego comenzamos con la parte de arriba. Vamos a hacerlo diferente el día de hoy. Pero vamos a hacer el maquillaje con tonos doraditos. Así que con puros tonos dorados, cobres, esos colores. Porque quiero que el maquillaje sea cálido y con un delineado tipo gato, ¿no? Así, tipo gato. Así que... Primero vamos a aplicar en nuestro párpado. En nuestro párpadito lindo. Vamos a poner... Este color de acá será. Es como tipo cobre. Y lo vamos a estar aplicando con una brocha que sea pequeña. Para poder poner producto. Bueno. Vamos a poner este color. Ok. Vamos a voltear un poquito para acá. Y vamos a poner este color, miren. Vamos a comenzar el maquillaje del día de hoy diferente. Porque ya me tiene harta cuando comienza. Hasta a mí me tiene harta. Así que vamos a comenzarlo hoy día diferente en nuestro maquillaje. Vamos a poner este color bronce. Como pueden ver, es un bronce medio naranjita. Igual lo aplicamos aquí. Ayer estuve mirando esta película romántica que se llama Postata te amo. He estado llorando como una magdalena. Es que da mucha pena esa película. Bueno, luego vamos a estar utilizando este color de aquí. Este. Eso también es como un cobre, pero mucho más oscuro. No es nada mate. Así que son colores más... Como brillositos. Muy más brillosos. Vamos a estar aplicando de la mitad hacia afuera este color. Quiero jugar con los colores el día de hoy. Ok. Ya que tenemos estos colores, vamos a agarrar ahora una sombra... Perdón, una brocha que sea más este... Más foa foa, como le dicen acá. Más este... Suavecita. Y esa brocha la vamos a estar utilizando para poder difuminar estos colores de aquí. Porque no lo voy a dejar de esta manera. Pero para eso vamos a agarrar sombras que sean mate. Porque no voy a poner sombra metálica. No me gusta porque a la hora de tomarte la foto como que se pierde el color y se ve como mancha. En vez de que se quede como sombrita. Así que vamos a poner una sombra mate. Una de mis paletas favoritas es la de Huda Beauty. Es la primera. Me encanta esta paleta. Voy a tomar este color de aquí que es el color que... Ay Dios, que es el que no puede faltar creo yo en ninguna paleta. Y vamos a empezar a difuminar esta sombra con la orilla que hemos estado aplicando. Puedes comenzar tu maquillaje de esta manera también. No hay necesidad que siempre lo hagas con primero la cuenca y luego así como uno lo hace. Pero ya depende como uno lleva a veces su orden de su maquillaje. Porque ya cuando uno está acostumbrada ya siempre comienza de esta manera, ¿no? Pero en fin, bueno. Vamos a hacer esto. Uy, no agarré otro color. En la parte de adentro interna, aquí en esta partecita, vamos a poner una sombra un poco más clara. Que va a ser como esta. Es un dorado. Es un dorado. Y lo vamos a poner con esta brocha, con esta brocha sintética. Y la vamos a aplicar desde adentro hacia afuera. Esta parte la voy a hacer a toquecitos nada más para que nuestra sombra no se nos caiga. Pero también puedes humedecer un poquito la sombra, ¿no? Con la brocha. Una de dos. Ok, así. O sea, para que tenga al menos algo de diferencia y no como que esté los colores menos así combinados. Que no se vea la diferencia de tonos. Entonces por eso yo le estoy poniendo este de aquí. Para dar un pequeño contraste entre los colores. Y hasta que empieza a salir el sol. Porque son como las nueve de la mañana creo aquí. Y yo me voy a maquillar temprano. Vuelvo con la brocha que he estado difuminando aquí la parte de arriba de la cuenca. Para difuminar un poquito la parte de adentro. Ok. Algo así. O sea, los colores son en tonos bronce, dorado, oscuro y eso. Ok. Porque quería pues ponerle colores diferentes el día de hoy. Y vamos a tomar una sombra color vainilla. Que es de la paleta de Huda Viri también. Lo aplicamos aquí en el hueso de la ceja. Bueno, mi delineado lo voy a estar usando con este de la Splash. Y este pincelito que es de... Este era un delineador de Sailor Moon. Pero el problema fue que ya no pinta. Ya se acabó. Ya no pinta. Y yo lo voy a transformar. Lo voy a tratar de pegar esto aquí. Y lo voy a usar como pincel. Así que ya está seco. Completamente seco. Así que vamos a hacer nuestro delineado. El delineado lo pueden realizar a su manera. A su gusto. De ustedes depende si quieren hacerlo más dramático. Más este... Más sencillo. No sé. Como ustedes gusten. Uy. Agarré de mucho producto. Lo bueno de este producto es que... Te metes al agua y no sale. Es demasiado intenso. Este delineador. Este gel, ¿no? Que es de la Splash. Es demasiado a veces. Porque para sacar es un problema. Pero si tú quieres algo que realmente te dure por mucho tiempo. Yo creo que es una buena elección. Vamos a hacer nuestro delineado. Primero comienzo con la línea. Está bien delineado un poquito más arqueado. Tipo cuernito. Hacia arriba. Esto nos va a dar como que más sensualidad a nuestro ojo. Entonces vamos a agarrar un poquito el delineado hacia abajo. Y lo difuminamos ya entre las pestañitas. ¿Vieron? Le hacemos solamente esa conexión. Nada más agarramos el producto. Y lo jalamos. Y lo unimos con la línea de las pestañas. ¿Ok? Ahora de esta misma manera vamos a realizar nuestro otro. Ya que tenemos nuestro delineado. Pueden ver que la parte del lagrimal también lo pinté. Bueno chicas. Me están gustando mucho los ojos. Miren. Están gatunos. Miau. Así que bueno. Ahora vamos a volver a agarrar la paleta de Huda Beauty. Y vamos a agarrar una sombra mate. O si no. Puedes agarrar una sombra más este. Más aquí. Pero la verdad siento yo que no debería de aplicarle más sombra. Creo que no le voy a poner. Ok. Pero como ustedes ven. Yo recién estoy como que improvisando los colores. ¿Ok? Porque me gusta improvisar los colores a última hora. Para ver que tal me salen. Y sorprenderme yo misma siempre cuando hago maquillaje. Porque a veces me dicen. Ay Paula como te inspiras. Bueno. Me gusta inspirarme con los mismos colores que veo en el momento. Y eso. Así que bueno. Vamos a empezar con la máscara. Y voy a preparar mi rostro. ¿Ok? Para no hacerla muy larga. Bueno chicas. Vamos con la máscara de pestañas. La pestaña postiza. Que es la que voy a utilizar. Esta se llama Farah. Que es de Huda Beauty. Esta de acá es una de mis favoritas. Porque las otras como que las veo bien sencillitas. Como que. Si me las pongo. Como que siento que no se va a ver con los maquillajes que hago. Así que si me hago maquillaje tal vez natural se va a ver. Pero. Si me hago maquillaje como me hago yo. No se va a poder. Así que bueno. Vamos a poner máscara y las pestañas postizas. Esta máscara como ya les comenté muchas ocasiones. Es muy buena. Esta de acá. Y ya me está durando bastante tiempo. A mí se me gastan muy rapidito las máscaras. Los pegamentos. Y los delineadores. Es una inversión estar en YouTube chicas. La verdad que. Tú inviertes bastante también. A pesar que bueno. Ganas tu dinerito. Pero. Se. Se gasta igual. ¿No? Así que bueno. Vamos a. A poner el pegamento. Y vamos a poner las pestañas. Estaba poniendo mi base. Pero. Me acordé que le había puesto el pegamento a las pestañas. Estas pestañas. Son las que más me encanta. De Huda Beauty. Y bueno. Ahora sí. Terminamos de poner nuestra base. Voy a poner este polvo de Dermacol. Yo lo pongo de esta manera. Y me funciona de maravilla. Y bueno. Ya estoy transformándome. Sí chicas. Yo me transformo. Vamos a ocupar este rubor. Puede ser cualquier rubor chicas. Yo no. Yo no me fijo de marcas y esto. Pero me gusta mucho este que es más baratito. El otro que me gusta también es de. De Lour. Que se llama terracota. Es también el otro que es mi favorito. Con esta brocha de Ducolor. Es perfecta. Me encanta para poner el rubor. Y me gusta para hacer mi contorno. Esta parte. La siempre la pongo. Siempre pongo corrector en estas zonas. Y luego lo sello. Porque aquí al menos de esta manera. Me afina más la nariz. Y hace que se vea muy bien. Así que chicas. Bueno. Ahora vamos a quitar. El. El polvito. Y si lo vas a quitar. Trata de difuminarlo. Con la parte de las orillas. El maquillaje ayuda. A transformar tu belleza. Bueno. No transforma tu belleza. Sino que resalta tu belleza. Bueno chicas. Eso ha sido todo por hoy. La verdad que quería intentarlo con este labial. Pero ustedes pueden cambiar de labial. Si es que a ustedes no les gusta. Pero si quería variarlo. Para que no se vean como que siempre los mismos tutoriales. Los mismos labiales y todo eso. Este es un labial de la Splash. Y está hermoso. Ya si ustedes quieren obtener estos labiales. Pues ustedes ya saben que tienen el código. Ya saben cual es el código chicas. Kat Doll 1. Si es que quieres cualquier producto de la Splash. Y bueno. Este. La verdad me gustó mucho así. Porque es un maquillaje diferente. Atrevido. Con los ojos. Eh. Como que felinos. Así que la verdad a mi me gustó mucho. Espero que a ustedes también les haya gustado chicas. Trato de variar los maquillajes. Trato de variar los videos. Para que ustedes no se me vayan a aburrir. Así que chicas. Para mi ha sido un gustazo. Haber hecho este video para ustedes. Así que cualquier otra petición que gusten. Aquí abajo en comentario me dejas. Tu próxima petición. Así que. Eh. Bueno. De aquí sería. Hasta la próxima chicas. Espero que les haya gustado este maquillaje. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!